Mire, yo fui, lo alcancé en la esquina y le dije a Juan José Medina, que de hecho vino a comer aquí a las quesadillas. Entonces yo le dije que qué pasaba con mis cosas o qué iba a pasar, porque yo no tenía nada o qué. Me dijo que mis cosas, pues mis cosas, qué cosas, ya no habían cosas ahí buenas que pudieran ver eso. Entonces yo le dije, pues qué va a pasar, no, dice yo no, no sé, dice, además dice esto ya es del gobierno, no sé, no puedo hacer nada. Con el tiempo que usted vivió, dice, ya pagó ahí, pues como rentas. El gobierno de los Reyes La Paz, encabezado por el presidente Juan José Medina Cabrera, Hace seis meses, según narran los afectados, llegó a este predio ubicado en la esquina que forman las calles La Paz y Guadalupe Victoria de la colonia Valle de los Reyes, acompañado por al menos una veintena de policías y supuestos abogados para desalojar a la familia Peña Velásquez, de la casa que habitaron durante 20 años, cuando el propietario de este terreno y empresa les permitió vivir, a cambio de que fungieran como vigilantes en el lugar. Al paso de los años, la fábrica de autopartes cerró y el negocio cambió de razón social, así como de giro, para convertirse en un negocio en donde se vendían artículos de plástico, mismo que a unos años terminó por cerrar también. Los habitantes dicen no saber qué pasó con el dueño de la nave, porque jamás volvieron a verle, pero ellos continuaron habitando el espacio prestado. Hace algunos días, personal del ayuntamiento arribó al lugar con maquinaria pesada y comenzó a destruirlo, argumentando ahora que el lugar ya pertenece al gobierno local, sin presentar recomendación alguna que lo avale, incluso en las paredes de la nave mandó pintar que el sitio es una bodega de obdapas, aunque este se encuentra por derrumbarse. Además, si el dueño hubiera venido y me hubiera dicho, ¿sabe qué? Ya salgase, porque yo ya voy a ocupar este lugar. Ya él vería y me, pues yo me saldría y le diría, pues que sí, pues sé que es el dueño, pero me dicen que no, que esto ya es del gobierno. Habían policías como si yo fuera una delincuente, como si yo fuera algo más. Todo esto estaba lleno de patrullas, todo, todo, sirenas de toda la noche, rodeada acá, fuera de... Yo, como le digo, yo soy una mujer, este, sola, pero tampoco, este, yo me quiero robar algo que no es mío. Si el dueño algún día viene y me dice que por el tiempo que yo estuve cuidando, él me puede, este, ayudar en algo. Pero no solo esta familia se ve afectada con esta acción del alcalde. Mañana le mostraremos cómo una familia corre peligro que su casa en cualquier momento se derrumbe por las paredes de la fábrica de colchones que ya no funciona. Informando para Canal 6, Ricardo Arroyo.